Hola, soy Elizabeth Vidal de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación, DUTIC. Desde hace un año tengo a mi cargo la capacitación para el uso de nuestras aulas virtuales. Hemos capacitado ya a muchos docentes aquí en las oficinas de parque industrial y también en las diferentes actividades organizadas por el vicerrectorado académico. Hace tres semanas hemos estado visitando las diferentes facultades y hemos obtenido consultas y sugerencias para poder llegar mejor a los docentes. Es por eso que el día de hoy les vamos a mostrar el material para que ustedes mismos puedan acceder y gestionar su aula virtual. Para ello, para entrar al aula vamos a ingresar a la dirección del portal de nuestra universidad que es unza.edu.peg. En la parte superior se encuentra el enlace aula virtual. Cuando le damos un clic llegamos a la página principal de nuestra oficina DUTIC, duticunza.edu.peg. En esta página vamos al enlace aula virtual. A mano derecha ubicamos el botón de acceder. Cuando le damos clic se nos presenta la pantalla para poder ingresar el usuario y el password. El usuario coincide para los docentes con el usuario del correo institucional pero sin el arroba unza.edu.peg. La clave la primera vez es docente 17 asterisco en donde la D es en mayúscula. Cuando le damos acceder al docente se le va a mostrar el listado de cursos que dicta en el 2018. Para entrar al aula simplemente se le da clic al nombre del curso. En este caso estamos mirando ya un aula implementada en donde tenemos las competencias, el sílabo y ya el desarrollo del curso en donde es que se ha tocado en esa semana y el material que se ha compartido. El alumno accede por la misma ruta pero él ingresa su CUI y la clave es estudiante 17 asterisco, la E con mayúscula. Como dirección para apoyarlos en el uso de las aulas virtuales hemos desarrollado muchos recursos, entre ellos videotutoriales que les enseñarán cómo gestionar su aula virtual. En la página principal están los diferentes videotutoriales, desde cómo acceder al aula, cómo cambiar la clave, cómo subir un archivo o cómo subir un url. También hemos preparado videos sobre cómo dejar tareas a los alumnos. Y este mismo material se encuentra en forma de manuales en la sección de recursos. El aula virtual es un complemento para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aula virtual nos va a permitir compartir más y nuevos contenidos con nuestros estudiantes. Tal vez aquel video, aquella clase, aquella conferencia que siempre quisimos compartir pero no sabíamos cómo. Con el aula virtual vamos a poder compartir no sólo las diapositivas y material de lectura sino también recursos de internet. El aula virtual también nos permite trabajar una nueva forma de llegar al estudiante. Al poder poner el material antes de cada sesión, el alumno va a poder leer el material y venir ya con una idea sobre el tema. Esto nos va a permitir aprovechar mejor el tiempo en el aula y sobre todo responder las diferentes preguntas con las que va a venir más estudiante. Otra ventaja es que el aula nos va a permitir responder preguntas o aclarar dudas que en el aula el alumno muchas veces no se atreve a preguntar. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado con al final de la clase preguntar alguna duda y se hace un silencio absoluto? En el aula vamos a poder detectar aquellos temas que el alumno no pudo captar correctamente y nos va a permitir programar una nueva sesión para reforzar aquellos conceptos que no quedaron muy claros la primera vez. El aula virtual nos va a poner en el lugar de uso de tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.